Hace 300 años, con el descubrimiento de la efigie negra, un artefacto alienígena hallado en la tierra bajo el golfo de méxico, parecía prometer energía ilimitada, hasta que empezó hasta que la nación del fuego atacó, ah no. Necromorfos, sigue contando, decímelo a mí. Los detalles del desastre de la efigie negra original se encubrieron con conspiraciones, pero no sin que antes surgiese una religión en nombre de uno de sus intereses. Los dermos, los baltodermos. Lo cuestionable de su muerte lo convirtió en un mártir, y así nació la uniología, una organización secreta que ha seguido procediendo a la historia de este juego, de los tres, porque conectó todo perfecto, y su plan para nosotros es la gloriosa unidad de mente, cuerpo y alma, ah espíritu, todo mal. Mientras me peino. La humanidad se vio al borde de la extinción por la escasez de recursos. Desesperada, quiso hacer una réplica de la efigie negra. No aprende más. Típico del ser humano. Los registros de esta época son poco claros, pero ahora sabemos que la réplica tuvo éxito, y un precio muy alto. Decímelo a mí. Yo estoy ahí. Las copias de la efigie se ocultaron en lugares... ¡A las copias! ...por todo el universo, donde, por nuestro bien, debía haber permanecido. Pero 200 años más tarde, durante una operación minera ilegal en Aérea 7, la nave de extracción planetaria USG Ishimura, descubrió una de las copias solidarias, una efigie roja, y con ella se inició una nueva oleada de infecciones. Un superviviente clave de aquel incidente fue el ingeniero Isaac Clarke. Aquella efigie le habló, y le otorgó un don, un esquema mental... El gobierno de la Tierra capturó y torturó a Isaac, hasta extraerle los secretos de la efigie. Y el programa volvió a ponerse en marcha, y se creó una nueva efigie en el populoso... Ese es el 2. Pero pronto, se produjo el desastre. Isaac logró escapar, pero por los pelos. Y no quedó más que polvo, como en Aérea 7. Y la de Space 2. Desde ese día, la crisis de las efigies no ha hecho más que empeorar a Isaac Clarke, con su mente tocada por la efigie, y consumido por el... Uy, este hecho de mierda, amigo. Permanece oculto, decidido a alejarse de las efigies, y de los estragos que han provocado. No, es finge, es finge. Pero hay una esperanza. Un desértico planeta helado, donde hace 200 años, de alguna forma, lograron detener a las efigies. Logrando detener a las efigies. ¿Ya ha empezado? No. 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 Vamos a ver más nuevas series para que me engañan en este caso, The Added Space 3, después de la serie, del triunfo de la serie The Added Space 1, The Added Space 2, The Added Space 3, llegó al canal de Balto Dermo, una producción de Beezer, Real Game. Vamos a darle, como saben, con la misma constante, un capítulo del 1 al capítulo que sea constante, se muestran todas las muertes, todo The Added Space 3. Qué lindo, bro. El fin llega al The Added Space 3, ya era hora. Y recuerden que pueden votar la próxima serie que se va a jugar después de el término de la trilogía The Added Space, que este es el último. Trilogía. Así que, ¿es Isaac? No. No es Isaac. Así que vamos a comenzar. Espero la disfruten, como la disfruto yo jugándola. Mentira. La verdad no disfruto jugar juegos de terror, pero bueno. No es mi género favorito, si me conoces. O sos nuevo, no es mi género favorito de terror, suspenso, no es mi género. Pero bueno, ustedes la votaron y la estoy jugando, votando a The Added Space 1 y estoy jugando la trilogía, básicamente. Bueno, vamos a empezar. Siguen con la cinemática. ¿Cuántos minutos vamos? Cuatro minutos de cinemática. Vaya. No, todavía no tuve el control. Ellos tienen el autoguardar, así que tengo que, cuando haya un autoguardar, que aparece creo que arriba, acá arriba, tengo que cortar el capítulo, porque si no, él te va. Bueno. Bueno, ya me he dado el control que soy. Bueno, soy Aiza. Mantén pulsado B. Bueno, eso es igual. También perfecto. No me cambiaron mucho. Te voy a adaptarme a ver si tiene nuevos controles. No tiene bala. Ponele. Y no, no tiene bala, al cambio. ¿Está haciendo bien? Sí. Ahí va. Oh, no. Oh, no. ¿Dónde estoy? Está todo sellado. Echa un vistazo. Habrá algún modo. Claro, boludo. Eso es un pancho. A ver. En todo el juego de terror que encontrar munición es porque algo malo va a pasar. ¿Viste? ¿Qué es eso? Tiene un ato. ¡Hola! Los extrañé, chicos. Hace cuánto tiempo no lo... Me quedé sin bala. Me quedé sin bala. Vaya, vay. Qué lindo, muchachito. No, no veo. No hay nada. ¿What? ¿Se transportó? Hola. Ya tengo el corazón. Papá, papá, papá. No sé por qué juego este juego. ¡Oh, qué reflejo! ¡Oh, todo ahí te vas a poner a cargar, Balto! ¡No! ¡Oh, me arrulló mal! ¡Oh! Ah, mirá, hay escaleras. Mirá que interesante. Bueno, acá me van a esperar unos amigos arriba. Estoy escuchando demasiado ruido. ¿Nadie por acá? Nada, nada, nada. Mirá, esto lo que necesitaba, ¿no? El cilindro este. Espectacular. ¡Doc! ¡Uh, este malletaje que hay! ¡Que sale todo mal! ¡Oh, ya me veo! No, no podías intentar subir para arriba. ¿Salvarlo todo? O por una avalancha. ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¡Oh! ¡Cinemático! ¡Dajo! ¡Dale! ¿Aca estoy bien? Ok. ¿Algo más? Le salió una, pobre. ¡Doc! Bueno, estoy a salvo. ¿Dónde está el tubo de ensayo ese? Ah, les ha agarrado la locura esto, seguro. Están todos colgados. Buenos y jóvenes soldados, todos ellos. General Mahad, señor. ¿Y el doctor Serrano? El Serrano, el eterno optimista. Optimista. Me dijo que debía llevar esto a la ciudad, que aún podíamos detenerlo, señor. Aún hay tiempo. Perdimos el control. Y ahora, por amor a la tierra y las colonias soberanas, debemos hacer lo correcto. ¡Uh! Amas el planeta Tierra. No me suena bien esto, ¿eh? No me suena nada bien. Sí, 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 señor. Claro. Muy bien. Me alegro hoy en eso. Listo, vamos. Terminó el juego. Espero que les haya gustado la serie. A ver, algo tiene que caer. Borrado. Ah, está borrando todo. Trac. Está bien. Listo. Bueno, espero que les haya gustado la serie. No, a ver, boludo. Tiene que haber alguna. A ver. Chan, chan, chan. Y lo borrán, ¿no? Estoy limpiando la cámara. Datos purgados. Datos purgados. Y ahora, decime que me dan a Isaac. Al gran y poderoso Isaac, al gran y poderoso Isaac, al chamullero de minas, al campeón, al Isaac, que todos conocemos, que se le tiran todas las minas, que tiene la suerte de su lado. Le salí todo bien a Isaac. 200 años más tarde. 34. 34. Vamos, Isaac. hay café hay que afeitarse te ha hecho mierda tranquilo, campeón, tranquilo vamos por adelante oh, la cortadora o sea, tenía abstinencia de ADP me parece ah, pero estás hecho un new no, es el actor de James Bond es igual es idéntico vean una foto del actor de James Bond y el personaje es igual vocabulario Isaac vocabulario hay un botiquín ahí y antes de perder el contacto con ella dijo que te buscásemos ¿Eli? ¿dónde está? ¿qué le habéis hecho? ¿dónde está? ¿Eli, Eli, Eli? los uniólogos están en la esplanada interior imposible pararnos capitán se nos acaba el tiempo está sola ante el peligro y no puedo ayudarla si tú no me ayudas a mí Eli, Eli, Eli ¿en qué te metiste? Eli vale, vale, vale a ver denle un arma denme en algo venga, vamos ¿qué es eso que? boludo, un buscapina ¿qué es eso? bueno, como los viejos tiempos muchachitos, ¿eh? vamos a darle ¿será más largo o más corto de los anteriores? mirá, ya acá encontré un botiquín capturó un duro despertar ah, mirá me olía a usar el botiquín vamos a agarrar a ver si en este desorden tenía algo por lo menos no vale ya he accedido a ayudar ¿dónde está Eli? ¡guau, guau, guau, guau! ¡hay un perro ahí! no hay nada tampoco ¿qué haces? ¿todos violados? que somos el último claro que el último es el último no quedan más ¡el transporte! ¡vamos! ¡nos dispararon al coche! ¡vamos, vamos! X para ¡a mí a! ¡no logro a darle! ¡venga, vamos, vamos! ¡ahí está! ¡matémoslo! ¿qué es eso? ¡ah! ¡tan rim! ¡ah! me gasté todas las municiones encima no tenía que gastar las municiones ¡ahí está! ¡shh! ¡ayzack, vamos! ¡ponte a cubierto! ¡dale! ¡posta! ¡ganada! ¡fuego! ¡de acá!! ¡franqueémoslo! Ah, pero estoy hecho un manco Vamos a agarrar La mayor cantidad de municiones Que pueda, porque estoy hecho Un manquito No, hace que Joder, tío Vamos para arriba ¿No cae algo? Bien, ya empezamos a ver en la serie ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué quieren matarnos? ¿Urólogo? Buenísimo, huyendo Ahí está, guardando Procesos Tengo que terminar el capítulo cuando aparece eso Porque si no, pierdo contenido Yo te salvo ¿Hay algo? No Estoy aquí por allá Preparar porque quizá Encuentro municiones Una nueva arma O si hay nodos Nunca ya sabe Bueno, el grupo es El early todo Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Son vehículos Pum, pum, chao Hice mierda todo Me encanta La C Vamos arriba ¿Esto se ha dropiado? Sí Guardando Viste Hermanos y hermanas La era del hombre Se acaba Somos demasiado Y los perros Se casean Las corporaciones A las que antaño confiamos Bueno Demasiado habla Norton Esto no es busca y captura Es una masacre Pero por qué derrocar Al gobierno de la cien Dani cree que los experimentos Con las efigies Son una herejía Imaginarás lo que os quiero ¿Has llegado al punto de extracción? Estoy en eso Bueno Estaban apareciendo un bicho Eso está bueno Necromorfos Ah, no En realidad sí aparecieron No con Isaac Aparecieron con el otro muchachito Con el ruso ese Con el Soldado Ah, y ahí Este sigue vivo Tráelo aquí Va Isaac Clarke Si no aprendes más Isaac Clarke El hombre al que andaba buscando Ver villano, eh Gracias El espectáculo Ah, está loquísimo Nos matarás a todos La muerte es solo el comienzo Isaac La naturaleza debe seguir su curso Y no permitiré que ni tú Ni nadie lo detenga Vesta al frente Isaac Presta atención Pi, pi Mieee ¿Por qué él no es afectado? Te unirás al ciclo del renacimiento No se transforma en un necromorfo Qué manco eso Adiós Oh, me hice miedo Isaac Uy, 20 minutos ya Vamos a hacer cortito El primer capítulo No, así Es como una introducción Una intro Igual hay que esperar que grabe primero Para cortar el capítulo Unión Capítulo 1 Ah, mirá Ajá Ahí guardó Muchas gracias a todos por ver Esto es el comienzo Vamos a ver cuántos capítulos son Esto es Bueno La historia ya está hecha Basicamente Nos mostraron lo que es Que toque ir a Rescatar primero A mi A Eli Y una vez rescatar a Eli Destruir las Efigen Espero que sea Definitivamente La destrucción Las Efigen Porque ya destruyó Dos Destruí Mejor dicho Dos Efigen Y liberaron No sé cuántas Ahora Así de espero Si os haya gustado el video Recuerden que me pueden decir www.feybook.com Para el tema Y www.twitter.com Para enterarse Cada vez que suba un video Pueden darle a la campanita Una vez suscrito Para que les lleve un correo Notificando de subir un video Y no se pierde ningún contenido En mi canal Nos vemos en el próximo capítulo De Dead Space 3 3 Ahí Por Valtodermo Adiós Soy yo de vuelta Ya sé que estaba por ser olvidado Era solo para informarte Que ando en la campana Cada vez que yo subo un video Te ha llegado un correo Para informarte Lo